Saludos mis queridos espectadores, si es su primera vez en mi canal les voy a invitar a que se suscriban y no se preocupen no les van a cobrar ni un solo centavo, todavía youtube no hace eso pero vamos a lo que vinimos, para los que no lo saben yo tengo una página de memes que se llama epidemia de humor, en estos momentos mi página de memes tiene 22.504 seguidores, bienvenidos sean los que decidan seguirla resulta que el martes 30 de abril una chica llamada Emma James me escribió a través de la página proponiéndome un negocio en el cual ella me iba a pagar 150 dólares a la semana por darle publicidad a su compañía llamada Artsbreak durante dos semanas yo tenía un mar de dudas, por eso le hice muchas preguntas, además era mi primera vez que yo me ponía a inventar el tique con negocios, así que pregunte si usted tiene alguna duda, nadie la está sabiendo no se preocupe si le van a echar un boche, si le echan un boche eso es una persona ignorante que no tiene mucha paciencia, así que le hice muchas preguntas hasta que pude comprender que era lo que ella me estaba diciendo porque la tipa hablaba inglés entonces yo tenía que estar traduciendo todo lo que ella decía porque mi idioma natural es el español Emma me envió un correo en el cual yo debía registrarme una vez que yo me registré pude tener acceso a la compañía de Artsbreak Emma me envió luego un video de lo que yo debía hacer una vez que me registrara pues vinculé mi página a Artsbreak y le dije a Emma que ya todo lo que ella me dijo que hiciera estaba hecho nunca recibí un mensaje de Emma, pero yo pensaba que ella estaba trabajando o estaba durmiendo o de salida por ahí, porque los horarios donde ella vive y donde yo vivo son totalmente diferentes así que espere tranquilo su mensaje el sábado 4 de mayo yo decidí entrar a la cuenta de la compañía a ver cómo se estaba moviendo todo las estadísticas, las publicaciones, los socios, etc. resulta que ellos me habían sacado de la compañía, pero mi página seguía vinculada a la compañía es decir, en esos momentos ellos eran los dueños de mi página, como que ellos la crearon yo intenté publicar nuevo contenido a mi página, no me lo permitieron intenté publicar en mi historia de la página, tampoco pude entonces me asusté y fui a la mensajería de la página a escribirle a Emma a ver qué estaba pasando y tampoco pude, me decía, error, usted no tiene permiso suficiente de entrar a esta pestaña ahí fue donde yo me percaté, es decir, me di cuenta de que mi página estaba siendo robada poco a poco fui rápido a YouTube, miré muchos videos, en todos los videos me mandaba llenar un formulario de Facebook donde Facebook debía redactar lo que había pasado, enviar muchas pruebas y Facebook se iba a encargar de recuperar tu página hubo un chico que llenó su formulario un viernes y ya el lunes, él tenía su página lista, Facebook le mandó un correo donde le decía que él era el dueño total de su página tenía el control total de su página, el lunes pues resulta que yo el sábado 4 de mayo, yo llené mi formulario, muy emocionado me quedé tranquilo esperando una respuesta de Facebook llegó el martes 7 de mayo y yo no había recibido una respuesta de Facebook lo lindo es que yo estaba viendo mi página poco a poco como un visitante me desesperé y empecé a buscar alternativas de cómo recuperar mi página porque con 22 mil seguidores y todo lo que yo pasé para llegar ahí no iba a dejar que se perdiera así por así entonces lo que hice fue que cerré mi cuenta personal de Facebook la volví a abrir, revisé todo lo que estaba en la pestaña de configuración y no encontré nada fui a Instagram porque también tengo la página en Instagram entonces busqué la forma de reclamar mi página a través de Instagram y no encontré nada entonces fue ahí cuando se me ocurrió la maravillosa idea de crear una cuenta nueva de administrador comercial en Adsbreak y fue como lo pensé cuando yo creé la cuenta nueva de administrador comercial me mandó a la cuenta vieja porque puse obvio los mismos datos que yo puse en la cuenta vieja de la que me sacaron puse los mismos datos en la cuenta nueva entonces la cuenta nueva me mandó para la vieja no se preocupen porque les voy a dejar en la descripción el link para crear una nueva cuenta de administrador comercial pues bien, una vez que logré entrar a la cuenta de administrador comercial fui a Adsbreak y desvinculé mi página de la compañía también borré todos mis datos pero, ojo, no desvinculé su página de Adsbreak si usted no tiene más de un administrador en su página de Facebook es decir, aparte de usted, en su página de Facebook deben haber más administradores ¿por qué? cuando yo desvinculé mi página de Adsbreak mi página fue arrebatada de mi cuenta personal entonces, ahí... ahí es donde entra el papel de los demás administradores en tu página de Facebook mi hermano aún era administrador de la página de Facebook y la única explicación que tengo para eso es que como él no estaba vinculado a la compañía no pudieron quitarle el puesto de administrador entonces yo fui rápido donde él para que me pusiera de administrador y pusiera a más personas de confianza fue ahí cuando mi página volvió a estar vinculada a mi cuenta personal entonces, para que no haya más fallos fui a Adsbreak y le di clic a abandonar compañía pero me decía que debía esperar una semana porque yo era nuevo pero lo importante es que mi página se encuentra bajo mi poder en su totalidad si después de ver este video no has logrado recuperar tu página puedes escribirme personalmente a mi cuenta personal, que es esta y yo les voy a ayudar con mucho gusto eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte deja tu me gusta comenta cualquier duda te respondo